El vagabundo del jardín. ¿Volver? ¿Volver allá? ¿Volver a aquel infierno después de tantos años? Aunque en verdad no eran muchos, solo diez. Diez años lejos de aquella odiosa familia enloquecida de ambición. Lejos del señorito Jaime, de la señorita Julia, del tío Mike y de la abuela Catalina. Ay, la abuela Catalina, qué endemoniada ocurrencia movió a la vieja abuela a dejarme su cochino dinero. Y he de volver allá. Otra vez esta maldita llovizna. Parece como si Dios mismo se hubiera aliado con mis verdugos. Cuando estoy en el parque llueve. Cuando estoy bajo techo hace calor. Cuando estoy a la intemperie, frío, lluvia, hambre y miedo. Hasta como por Dios cero soy un fracaso. A mi paso le brotan cientos de ojos a la policía. Se acaban los desperdicios caseros. Se le van las piedras a los muchachos y hasta los perros me confunden con postes. Maldita vida esta, maldita. Pero, ¿volver allá? ¿Volver a verlos? La buena abuela debió llevarse a la tumba una sonrisa de satisfacción. Me la puedo imaginar perfectamente. Sus ojillos malvados debieron iluminarse con sádico placer al dictar el testamento. Todo para el hijo de Luisa. Y una lágrima debió humedecer sus secas mejillas a manera de perla para premiar su actuación histriónica. Mientras el notario, levantando la pluma con sorpresa, seguramente preguntó incrédulo y admirado. ¿Está segura? ¿Todo para el hijo de Luisa? ¿Cómo debió gozar la vieja, la abuela Catalina? El hijo de Luisa es como si fuera mi propio hijo. Y al decir esto, con dulce voz, estoy seguro de que suspiró. Quiero que sepa, usted notario, que hace mucho tiempo que perdoné a mi difunto esposo por el amorío que floreció por Luisa. En cuanto a ella, la desdichada mujer murió al nacer el niño. Dios la ha juzgado. ¿Quién con más derecho que Alberto, a quien tanto quiero a pesar de su ingratitud, para heredar el dinero de su padre? La abuela Catalina, ¡qué temple de vieja! ¿Quiñándole el ojo con coquetería al propio Satanás en la puerta de sus dominios? ¿Por qué ella me quiso tanto como yo a los piojos que viven en mi camisa sucia y se alimentan con mi sangre? ¡Me odió siempre! No solo al hijo de Luisa, sino al chico que nunca pudo dominar. Al joven soberbio que la miraba siempre a la cara. Al hombre que le arrojó a los pies con desprecio sus billetes marcados con el sello de la perversidad y se alejó de su presencia detestable sin volver el rostro, ni para el postre era Dios. ¿Cómo duele el recuerdo? Duele más sus carcajadas que este dolor de pecho que me ahoga y esta lluvia inclemente que golpea mi cara, mi cuello, mis brazos y moja mis ropas y humedece mis huesos. Esto no es nada cuando vuelve el recuerdo de su risa. Si no se hubiera reído tanto. ¿Qué cosa no hace un hombre para conseguir un techo, una cama blanda y una comida caliente? Para lograr el descanso, el descanso y la hartura de nuestro cuerpo. Vendemos con gran facilidad nuestras conciencias. Inclinamos la frente hasta tocar el suelo y vestidos de bufones hacemos alemas a los grandes, a los que tienen el poder para quitarnos el pan o negarnos el techo. Y la abuela Catalina era poderosa y mala. ¡Bufones! Eso es lo que somos los hombres. ¡Bufones! ¡Bufones que marchamos echando zancadillas a los más débiles para desahogar nuestra bajeza y divertir a nuestros amos! No hay alternativa. O unas monedas o un latigazo. ¡Qué gran bufonada es la vida! Pronto comprendí mi papel. Si la abuela no se hubiera reído tanto. Si no se hubiera reído de esa manera, yo quizá hubiera vuelto. No dejará nunca de llover. Parece que el cielo intenta ahogarme para impedir que vuelva. Este árbol no me protege y comienzo a sentir entumecimiento doloroso en todo mi cuerpo. Si esta lluvia no pasa pronto, moriré en esta banca titiritando de frío y mañana los periódicos publicarán la noticia. ¡Vagabundo muerto en la banca de un parque! ¡Qué indecencia de esquela! Será mejor que saque mis papeles de identificación y los sostenga firmemente en las manos. Así cuando me recojan, movidos por la curiosidad, tendrán que leerlos y los encabezados periodísticos serán distintos. ¿Qué tal esto? En el parque de las Camelias, a escasos 20 metros de su flamante residencia, fue encontrado muerto el heredero de Doña Catalina. Los millones de la abuela harán el milagro y saldré fotografiado en primera plana. Fotografías dobles, con barba y sin ella, como era antes y como me encontraron. Después me afeitarán, me vestirán decentemente, me colocarán en un ataúd de cedro y me conducirán en hombros de familiares y amigos de la familia al panteón. Yo hace mucho que no tengo amigos. ¡Qué asco de vida! Si me decidiera, solo es cuestión de atravesar el camellón y empujar la reja. Volver allá, ella lo sabía. Por eso reía de aquella manera la tarde que dejé la casa. Sabía que volvería en busca de techo, cama y pan. Nada podía hacer. Bajo mi concha de superioridad, era igual de holgazán que el tío Mike y que los primos Jaime y Julia. Ellos gustaban de la vulgaridad. Las amantes del tío Mike eran todas estúpidas y gordas. Y los amigos de mis primos, amponcetes de la peor calaña. Mis amigos, en cambio, eran intelectuales. Cuando nos reuníamos a beber, escuchábamos a Chaybskosky y para divertirnos recurríamos a Boccaccio. Íbamos al teatro y enamorábamos artistas, pintoras, escultoras. Pero como el tío y los primos terminábamos siempre borrachos y con dolor de cabeza, en el fondo éramos todos iguales. Y la abuela no lo ignoraba. Sus ojillos astutos brillaban cuando nos entregaba el cheque mensual que cubría nuestros gastos. La misma risita burlona y la misma estúpida recomendación. Hay que economizar. Haciendo economías, mi difunto esposo acumuló la fortuna que ustedes dilapidan sin escrúpulos. Después venía lo mejor de nuestras reuniones familiares. Catalina tenía la asombrosa cualidad de tocar el punto exacto que nos hacía enrojecer de vergüenza. El tío Mike levantaba los brazos al cielo y con gran cinismo, fingiendo una gran satisfacción, respondía entre ofendido y admirado. Catalina, eres maravillosa, te interesa todo lo relacionado con tu familia y nosotros, ingratos, no sabemos cómo apreciar tu interés. Y cambiando de tono, agregaba. Está refrescando, queridísima hermana. ¿Te parece bien que Julia vaya por la chalina gris? Puedes resfriarte. Y los primos no se quedaban atrás. El, te ves desmejorada, abuelita, debes cuidarte. O él, gracias, tenemos la abuelita más buena del mundo. Me revolvía las tripas. Yo arrebataba el cheque de las manos como garras de la abuela Catalina y salía dando un portazo. Pura payasada. Yo era un mendicante de bombín. ¿Por qué demonios tenía que suponerme con derecho para vivir del dinero de ella? Yo era un hombre. Yo era un hombre bueno. Ya no andaba a gatas ni con la cara sucia y las rodillas llenas de rasguños. Me decían señor y sabía emborracharme. ¿Por qué estas manos diestras en el amor no han sabido nunca hacerme ganar un peso? ¿Qué limita mi capacidad a punto tal que me es imposible un esfuerzo prolongado y productivo? No quiero pensar en la abuela, pero sus ojillos de mirada fría me persiguen y su risa golpea mis sienes y mi cerebro estremeciéndome todo mi cuerpo. Tengo que estirarme. ¡Qué tiempo de perros! En la casa ya se prenden las luces. Con seguridad Jaime y Julia están en el bar bebiendo mi aguardiente. Par de pillos. Hace seis meses que viven a mis costillas. Si la casualidad no me hubiera llevado a aquel periódico en vez de un heredero, seguiría siendo un vagabundo. Allá voy. Ojalá que sirvan mis viejas llaves. Sería poco decoroso entrar a mi casa saltando muros como un ladrón. El silbido cruel del viento me acompaña en el regreso. Como en la huida me acompañó el cloqueo burlón de la vieja Catalina. ¿Volver? ¿Por qué no? Un baño caliente, la comida en la cama, música suave y un buen libro. Todo gracias a la abuela. ¿Por qué no? Cuando salí de allá era un pedante imbécil que se creía hombre y ansiaba ser como la abuela Catalina. Poderoso para regordearme con la miseria humana. Marchar doblando espaldas, pisoteando orgullos, pateando traseros. Escupir sobre la dignidad y exhibir mi trono de pesos y mi careta de hipócrita generosidad. Hoy vuelvo un hombre que no te teme, Catalina. No terminarás de prostituirme con tu riqueza. Tu risa, grasnido de pájaro agorero, dejará de oírse en esta casa. Pondré a trabajar a la familia y quemaré tu retrato. Yo te venceré y en los infiernos llorarás con fuego tu derrota. Ay, abuela Catalina, ese será tu castigo. Como tiemblan mis manos, ¿habrán cambiado el candado de la reja? Y la casona está tan lejos de la entrada que no sé si podré llegar. ¿Podré saltar? Porque ya no me quedan fuerzas para alejarme en busca de otro refugio y la lluvia vuelve a reciar. El dolor de mi pecho es cada vez más intenso y las calles desiertas y tristes, bajo las sombras de la noche que se anuncia, parecen veredas de Campo Santo. Tengo que saltar. Están tan resbalosos y tan débiles mis dedos. Allá voy. ¡Qué golpe! Pero ya estoy en casa. Ahora, con el último esfuerzo, me levantaré y avanzaré sobre el prado como cuando era niño y hacía rabiar a la abuela. Cómo huelen las violetas. Su aroma me hace retornar a la infancia. ¿Tuve infancia? Fue una vez un niño inocente y rubio entre vagabundo pestilente que se arrastra sin poder levantar las piernas. ¡Oh, qué asco de vida! ¡Qué sucio es el destino de los hombres débiles! Me estoy muriendo. Lo sé. He dejado de sentir mi cuerpo y el zumbido del viento se ha detenido. Solo la abuela Catalina me acompaña. Sus manos rugosas me acercan el bastón. Pobre abuela. Quizá está tan sola como yo aquí, muriéndome en su jardín. En sus ojillos miro ahora en vez de maldad amargura. Nadie la quiso a ella. ¿Me quiso ella a mí? Mis papeles. ¿Dónde están mis papeles? Sacaré mis papeles de identificación y los sujetaré fuertemente. Deben saber que soy el heredero de la abuela Catalina. Al saltar se me rompió el pantalón. ¿Dónde está la bolsa de atrás? ¿Dónde están mis papeles? ¿Tengo que encontrarlos o moriré como un vagabundo? Solo un vagabundo. ¿Será la venganza de Catalina? Ella me trajo a morir aquí como un ladrón. Sus ojillos crueles me han vigilado siempre. Allá están. Pero, ¿está llorando la abuela? ¿Está llorando por mí por este vagabundo? ¡Qué asco de vida! Solo soy un vagabundo. El gemido del viento recogió su agonía y su espíritu se perdió en la noche. En las manos del muerto, violetas arrancadas por el dolor supremo del último momento ponían el toque final al absurdo de aquel cuadro trágico. Un vagabundo en el jardín. Un vagabundo con las piernas rotas y flores en las manos. La lluvia había cesado y solo de rato en rato violentos remolinos recogían hojuelas, gajos tronchados y papeles rotos. Basura, pura basura, basura que barre el viento y basura que amontona la desgracia cuando en el remolino de la vida no hallamos un rayo de esperanza que nos guíe y un punto de fortaleza que nos sostenga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!